esta es una cubierta de telefono que tiene algunas manchas de tinta y en este vídeo les mostrare como quitar manchas de tinta de la cubierta de su celular vas a necesitar los siguientes materiales el primero es alcohol metilado sepilo de agua y jabón toma un espíritu y aplica en la cubierta de tu telefono si no tienes espíritu también puedes usar un spray de perfume o un spray para bosquitos ya que todos continuen alcohólicos el espíritu ayuda a aflojar el vínculo entre la tinta y la cubierta de su teléfono y debe aplicarlo primero antes del agua tenga en cuenta que este método podría no funcionar bien en algunas cubiertas de teléfonos que están hechas de telos o material material de goma si encuentras que el costo de comprar alcohol jabón o perfume supera el costo de comprar una nueva funda para teléfonos es mejor que comprar una nueva funda para teléfonos solo siguen los pasos que te muestro en este vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!